No sé si asistís tan estupefactos como yo para ver que en los dos últimos años se han empezado a violar los derechos humanos y las libertades civiles y no estamos hablando de países que podrían ser dictaduras como China o la Rusia actual o Cuba o Venezuela, no, no, o Corea del Norte. Bueno, todas las dictaduras que ocurren. Estamos hablando de Europa, de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Grecia, Bélgica, Países Bajos, lo que consideramos democracias europeas en los dos últimos años han restringido derechos y libertades civiles, han violado la constitución de sus países, los políticos dirigentes, y tenemos a dirigentes como Ursula von der Leyen en la Unión Europea proponiendo violar el código ético de Nuremberg. Que me he traído aquí el portátil y he buscado en la Wikipedia para que leeros, para que no sepa, qué es el código de Nuremberg. Es un código de ética que recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el código responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi. Y a la gente como yo, a la que nos llaman negacionistas, en teoría el origen etimológico de la palabra negacionista son las personas que niegan el holocausto nazi, el genocidio del pueblo judío, pues mira, justamente yo soy el más férreo defensor y el más crítico con la violación de los derechos y libertades fundamentales. O sea, yo y toda la gente a la que nos han tildado de negacionistas, aunque no lo seamos, estamos a favor de los derechos humanos, o sea, estamos a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos y libertades constitucionales y a favor de que se respete el código de Nuremberg que Ursula von der Leyen, Macron y otros un sinfín de dirigentes, presidentes de países de la Unión Europea han pedido violar con el 70% de los ciudadanos. O sea, tenemos al 70% de los ciudadanos que les han absorbido el cerebro de tal manera que están ya a favor de violar un código ético en contra de la experimentación en seres humanos que se impuso después de encontrarse o averiguarse la abominación que habían hecho algunos médicos nazis no me acuerdo si el Dr. Mengele era uno de estos, pero bueno, estamos hablando de médicos que experimentaban con seres humanos pues para que los médicos, sí, médicos, 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 esto es increíble, uno lee historia, estoy leyendo la Wikipedia no me estoy inventando nada, Wikipedia, Wikipedia, cualquier libro de historia, no estoy siendo negacionista de la Segunda Guerra Mundial es más, estoy siendo afirmativista. El código de Nuremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947 tras la celebración de los vídeos de Nuremberg en el 45, entre agosto del 45 y octubre del 46 y os voy a leer por encima los puntos que quiere violar Ursula von der Leyen propuso o sea, yo no sé cómo podemos tener la Unión Europea a alguien que dice que hay que violar lo que se impuso para que no se volviera a repetir aquel holocausto nazi, o sea, el genocidio judío o sea, 100 años después de ponernos la humanidad unas normas, un código de conducta ética para no volver a cometer aquellos crímenes abominables en los que se mataron a varios millones de seres humanos viene una señora alemana otra vez, y no quiero decir nada contra los alemanes, yo he tenido parejas, sexo con gente de Alemania o sea, no es que me caiga la gente, no toda la gente de Alemania es así pero Ursula von der Leyen ha propuesto violar un código ético médico, o sea bueno, y ella, y Macron, y el que está en Italia, que no me acuerdo cómo se llama y bueno, todos los presidentes quieren violar, y algunos los están violando en esos países que dices, bueno, esto que pasa en China, que dices, bueno, es una dictadura comunista pero, en teoría, Europa, que para mí era la cuna de la democracia en Grecia han puesto multa a la gente que no se pone la 3 o sea, bueno, ¿qué dice el código? para no opinar yo porque me, porque estamos, estamos que ahora ya no hay derechos ni libertades o sea, este vídeo, por hablar de los derechos humanos y por defender los derechos humanos puede ser censurado en cualquier momento ¿por qué? pues porque a alguien le salga de y diga, hay que violar los derechos humanos de esta persona bueno, ya las libertades de opinión y de expresión se violaron hace más años ¿no? pero cuando salieron los fact-check que dicen que esto es la verdad oficial y lo otro es falso entonces, solo se publica y sancionan a quien comenta algo diferente a ellos bueno, los puntos son 10 puntos el primero dice, es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar consentimiento su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre o sea, estas coacciones que hemos visto en navidades serían delito y estas coacciones las ha hecho desde Pedro Sánchez, Carolina Darias con la palabra repetida tres veces que igual, si la digo, me censuran o Urcullu, o cualquier... el de Murcia el de Valencia, Chimopux feijo y todos, o sea han violado el código de Nuremberg porque han coaccionado a su población a que vaya a someterse a algo un experimento y o te sometes o no te damos pasaporte y les han dicho bueno estamos hablando de que su situación debe ser tal que pueda ejercer una elección libre sin intervención de cualquier elemento de fuerza fraude, engaño, coacción u otra forma de treñimiento o coerción debe tener suficiente conocimiento y comprensión la persona cuántos de los 8.500 millones bueno, 4.000 millones que han ido a lo que no se puede decir porque está censurado a los centros estos ha tenido conocimiento de qué le iban a poner de hecho, incluso Carolina Darias ministra de Sanidad del gobierno de España ha dicho ha recomendado o sea, todo el mundo ha recomendado algo que no saben porque dentro de 10 años sabremos cuando haya unos estudios después del experimento en cobayas humanas pues veremos bueno no voy a opinar porque me borran el vídeo no se puede opinar el derecho de opinión ya se prohibió en YouTube y en Facebook hace muchos años y la libertad de expresión también así que me voy a limitar a leer también se ha prohibido leer yo leí el prospecto de Pfizer o el informe de inframe con vigilancia y me censuraron el vídeo y un canal entero en YouTube o sea, me borraron un canal entero ¿por qué? porque no les interesaba te pueden acusar de cualquier cosa delito de odio, desinformación etcétera o lo que quieran ellos te borran y no hay libertad o sea, no puedes leer estamos hablando que en 2022 no se puede leer un artículo periodístico ni la Wikipedia ni científico y mucho menos opinar en ciertos grupos o sea, bueno este último elemento requiere que antes de que el sujeto de experimentación acepte una decisión afirmativa debe conocer la naturaleza duración y fines del experimento el método y los medios que está realizado con los inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados razonablemente y sobre su salud y personas que puedan posiblemente originarse de la participación en dicho experimento muy poca gente de la que he hablado yo conoce esto yo sí y decir esto que es leer el prospecto de y efectos o reacciones pues está prohibido o sea, no se puede leer y de hecho cuando tú te has ido a no te lo han leído o sea, nadie te ha leído y la gente va ignorante y ha ido creyendo incluso que se iba a curar o que no lo iba a pillar ha ido engañada y coaccionada por los políticos de su comunidad autónoma o gobierno me da igual porque le han dicho que si esto no le dejaban entrar a bares, cines, restaurantes y transporte público y en Italia piden un super pasaporte fijaros bueno Italia viene también del fascismo tiene un pasado bueno cuando los nazis ya os acordáis ¿no? estábamos más o menos igual y Alemania pues bueno el experimento debe ser tal, 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 tal es que no quiero leeros todo tenéis la Wikipedia no voy a hablar más porque ya me habrán censurado el vídeo leed el consentimiento el código ético y yo estoy aquí para defender los derechos humanos las libertades constitucionales y el código ético que se estableció en este año después de los juicios de Nuremberg después de las atrocidades que se cometieron para que no se volvieran a cometer estas atrocidades y sin embargo el 70% de las personas de la Unión Europea ya están a favor de que les violen sus derechos y libertades y a todo el mundo nos parecería mal que a una chica o a cualquier persona o a un niño me da igual no se puede violar a nadie o sea no puedes nadie debe poder meter en tu cuerpo algo sin tu consentimiento creo que estamos todos de acuerdo y me da igual que sea cualquier cosa llámese o llámese llámese como se llame el cuerpo humano es sagrado y tú hombre, mujer, niño tienes que tener el derecho básico fundamental de autorizar si quieres que alguien meta algo en tu cuerpo y si lo hacen en contra de tu voluntad como parece ser que se hizo en los campos de concentración nazis por los nazis a los judíos pues esto es una violación de los derechos humanos y si lo pide cualquier parlamentario europeo o cualquier presidente de cualquier país debería de ser juzgado por el juicio de Nuremberg si no se respetan los derechos humanos muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias